Y nos vamos ahora hasta Chihuahua, ahí está mi compañero Héctor Figueroa, ¿cómo estás Héctor? Adelante. ¿Qué tal Paco? Amigos de imagen, efectivamente Chihuahua va a tener a su primera mujer gobernadora, Maru Campos, y también será la primera gobernadora emanada de las filas del Partido Acción Nacional, la primera mujer panista en gobernar una entidad. Y es que de acuerdo ya con los resultados electorales preliminares que llevan más del 70% aquí en Chihuahua, Maru Campos alcanzaría el 44% de los votos, mientras que Juan Carlos Loera de Morena llegaría a poco más del 30%. Y esto por supuesto causó ayer un festejo aquí en la capital del estado de Chihuahua, donde los panistas también con su aliado PRD festejaron lo que parece ser inminente esta victoria de Maru Campos. Y hay que señalar que Juan Carlos Loera en Ciudad Juárez ha señalado que acatará los resultados que dé la autoridad electoral, pero por supuesto pedirán también la revisión donde ellos crean que se debe revisar. Pero por ejemplo en una casilla donde estamos a un lado aquí en este parque de la ciudad de Chihuahua, más de 400 votos fueron para Maru Campos y poco más de 29 para Juan Carlos Loera, para dar lo que es una muestra lo que ocurrió en esta casilla. Lo cierto es que ayer bajo un inclemente sol también, temperaturas de 34, 35 grados aquí en Chihuahua, la gente permaneció hasta dos horas formada para emitir su voto, pero finalmente esto sí fue una fiesta democrática con el 100% de las casillas instaladas en Chihuahua y con esto que parece ser ya irreversible la victoria de Maru Campos, la primera gobernadora mujer en Chihuahua, la primera gobernadora mujer panista en toda la República Mexicana. El reporte Paco. El que te aprecio, muchas gracias mi querido Héctor. Buenos días.